El terminal de transporte junto a la Secretaría de Movilidad explicaron los cambios que se realizaron en el servicio de las zonas de parqueo pago. Vamos a tener una nueva manera de facilitar las zonas de parqueo pago a los usuarios y esto es mediante WhatsApp. Si usted es usuario de las zonas de parqueo pago, tienen que escanear este código QR que encontrarán las diferentes señalizaciones para así obtener el aplicativo. O así también podrá contactarse por medio de WhatsApp con la aplicación CIPI, quien estará impregnando toda la información para realizar el registro de su vehículo. Vamos a tener una flota de motocarros eléctricos para facilitar el control de nuestra operación. Estos vehículos estarán llevando estos cepos con el fin de que aquellos conductores que no realicen el adecuado pago en las zonas de parqueo se les instalará y así se les impondrá una multa. Según la terminal, a finales de 2023, zona de parqueo pago ampliará su operación a 17 áreas de la ciudad con más de 8 mil cupos de estacionamiento. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!